¡Ay, lo, 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 ya San Juan salió de España y viene saliendo el sol a las cinco de la mañana! ¡Ay, lo, 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 ya San Juan salió de España y viene saliendo el sol a las cinco de la mañana! ¡Ay, lo, 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 ya San Juan salió de España y viene saliendo el sol a las cinco de la mañana! ¡Por esta calle a la larga corre el agua y no se esposa porque por ella pasaron las mujeres más hermosas! ¡Ay, lo, 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 ya San Juan salió de España y viene saliendo el sol a las cinco de la mañana! San Juan salió de España y viene saliendo el sol a las cinco de la mañana. Ahí viene la mariposa por la orilla de la mar y hasta al lado de la San Juan que regresa de pecar a San Juan. Ahí lo loco, ya San Juan salió de España y viene saliendo el sol a las cinco de la mañana. Ahí viene saliendo el sol, ya el tambor va repicando para decirle a San Juan que aquí están todos cantando ahí San Juan. Ahí lo loco, ya San Juan salió de España y viene saliendo el sol a las cinco de la mañana. Ahí lo loco, ya San Juan salió de España y viene saliendo el sol a las cinco de la mañana. Ahí lo loco, ya San Juan salió de España y viene saliendo el sol a las cinco de la mañana. Tú eres buena, tú eres mala, tú eres buena, tú eres mala, yo no sé qué voy a hacer. Tú eres buena, tú eres mala, tú eres buena, tú eres mala, yo no sé qué voy a hacer. Tú eres cariño, la noche es igual, la que sigue no se puede porque tú te sientes mal. Tú eres buena, tú eres mala, tú eres buena, tú eres mala, yo no sé qué voy a hacer. Yo loco que pince y no va a ti, me pones tan feral, la que sigue a la caricia y luego no me hagan. Tú eres buena, tú eres mala, tú eres buena, tú eres mala, yo no sé qué voy a hacer. Ayer me dijiste que hoy, hoy me dice que mañana y mañana me dirá que ya no te da la gana. Tú eres buena, tú eres mala, tú eres buena, tú eres mala, yo no sé qué voy a hacer. Ayer me dijiste que hoy, yo piño, tú cambiaría, esperando pues estoy y va pasando los días. Tú eres buena, tú eres mala, tú eres buena, tú eres mala, yo no sé qué voy a hacer. Tú eres buena, tú eres mala, 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 tú eres mala. Yo no sé qué voy a hacer. Cómo quieres que te quieras. Yo no sé qué voy a hacer. No te deja que quiera. Yo no sé qué voy a hacer. Porque yo tengo una pena. Yo no sé qué voy a hacer. Porque no tengo un cuero. Yo no sé qué voy a hacer. Los E. Bolívar, Bolivita Bolívar Los E. Bolívar, Bolivita Bolívar Los E. Bolívar, Bolivita Bolívar Dicen que Bolívar es muerto, Bolívar no es muerto na Los E. Bolívar, Bolivita Bolívar Se murió hasta Caracas y que nos dio la libertad No, eh, Bolívar, Bolivita, Bolívar No sabe tamboreto como quedamos los dos No, eh, Bolívar, Bolivita, Bolívar La gente dice que en tu pecho yo digo que yo No, eh, Bolívar, Bolivita, Bolívar Que viva la patria y viva la generación No, eh, Bolívar, Bolivita, Bolívar Y la mamá es el que tenga su primer cobalón No, eh, Bolívar, Bolivita, Bolívar Llamada el 5 de julio y el 19 de abril No, eh, Bolívar, Bolivita, Bolívar Y una puñacha bonita y un matrimonio civil No, eh, Bolívar, Bolivita, Bolívar Y se pinca en el tambor es vuelve pero a rebecar No, eh, Bolívar, Bolivita, Bolívar controle Ito, polidita el que nos dio la libertad No, eh, Bolívar, Bolivita, Bolívar Bebe Agua Agua, bebe, bebe, bebe. Sascuá, vebe, bebe, bebe Ees y no me lo da abebot Ees y no me lo da abebot Sajuan, 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 Sajuan Gracias.